... Quiero agradecer muy, 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 muy fuertemente a nuestra hinchada, a nuestra gente, a la encista que está en el aeropuerto y que nos sigue y que nos pide. Quiero prometerles justicia, quiero prometerles que vamos a pelear hasta el final. Yo le pido a la prensa y a los hinchas evidentemente que estén atentos la cita es a las 12 del mediodía, ahí vamos a informar oralmente y es hora peruana, 10 de la mañana. De manera que yo le pido a los hinchas, a la prensa, a todos que nos unamos y estemos alertas, que sepan que hay un país de pie, que sepan que estamos reclamando algo justo. Yo necesito eso, saber que estamos todos respaldados por todos ustedes, tanto los hinchas como la prensa. De manera que sí, me parece muy bien que haya, que la gente venga. Mira, los hinchas han ido en cientos y nos decían todos, reclama justicia. Pide justicia, no permita que nos quiten del torneo injustamente. Y eso estamos haciendo. Que este señor no era una persona limpia. ¿Sabes por qué? Porque nunca quise ni saludarlo ni conocerlo. Nunca me acerqué a saludarlo, a conocerlo. Tanto en Lima, no me gustó un detalle de él. Que quería saludar a los chicos en el camarín abajo, ni me gustó en Chile que se paró afuera el camarín cuando faltaba menos de una hora para empezar el partido, que se entiende que él está concentrado en su equipo, concentrado por su gente, parado en la puerta del camarín de nosotros, intentando entrar a saludar a los jóvenes. ¿Qué quería? ¿Ganarle la psicología a los jóvenes? Aquí, más que contestarle al señor Perluzo la cantidad de barbaridades que ha hecho. Además, en Perú ya hubiera sido sancionado, porque es una norma que sanciona el ataque de un técnico, jugadores a dirigentes. Ya hubiera sido sancionado. Pero internacionalmente también hay sancion. Y que siga insultando, que eso suma a las pruebas que estamos presentando de su inconducta, tanto dentro del partido como fuera del partido. Si por unas lentejas, como decimos en Perú, si por unos frejoles dañas el cariño de un pueblo enorme, millones de personas, y traicionas la ilusión y eres el alma, perdóname, ese señor es, nunca más va a ser residuo acá. Tú recordarás, te acordarás de mí que no solo este presidente, los presidentes que vengan en el futuro, los presidentes que me sucedan acá, nunca van a permitir que ese señor llegue al club. Yo estoy totalmente seguro.